Somos dos seres humanos llenos de defectos y yo te acepto tal como eres, sin exigirte más de lo que no me puedas dar. ¿Y sabes qué? Nunca, nunca te olvidaré, chiquitita. ¡Chiquitiquita! Chiquitas de la iglesia, que lo queremos entregar con todos los queridos por ustedes. ¿Dónde estás algunos años atrás? No te olvidaré, aunque pasen muchos años, no te olvidaré. Yo te fui fiel, en mi vida, la mujer que tanto amé. No te olvidaré, amar por siempre, hasta el fin. No te olvidaré, aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré. No te olvidaré, aunque pasen muchos años, no te olvidaré. No te olvidaré, aunque pasen muchos años, no te olvidaré. No te olvidaré, aunque pasen muchos años, no te olvidaré. No te olvidaré, aunque pasen muchos años, no te olvidaré. No te olvidaré, aunque pasen muchos años, no te olvidaré. No te olvidaré